¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo y muy especial video de Honkai Star Rail, porque en el directo de ayer, como pueden ver que tengo aquí de fondo este directo, sucedió algo que nunca me había pasado en ninguna run del universo simulado. Estábamos haciendo el universo simulado 4 en su dificultad 2, y nos estaba yendo bastante mal, la verdad, con nuestras bendiciones y con el build que traíamos. Pero, algo sucedió, y esto es de lo que quiero hablar en este video. Entonces, vamos a ver cómo iba esta pelea. Si se fijan, ya me habían matado a muchísimos personajes. Y ¡pum! Lo logro pasar, ¿no? Tengo a dos muertitos aquí, no pasa nada. Me voy feliz de la vida, agarro aquí cualquier cosa. Inclusive no tenía aquí para mejoras. Seguí adelante. Y pues aquí dije, ya, pues, ya valió madres esto, ¿no? Resucito a mis dos personajes. Pero no había esperanza de, si no habíamos podido pasar este miniboss, ¿cómo íbamos a pelear contra el jefe, no? Entonces, seguimos un poquito adelante. No quiero spoilear nada. Tienen que ver, tienen que ver cómo estamos. Voy a poner aquí mi cámara. Es que la voy a poner de este lado. Voy a poner acá. Este es nuevo, este nunca me había salido. Y, ojo, aquí es donde empiezan a suceder cosas que nunca me habían salido, ¿ok? Este evento nunca me había salido, pero lo podemos ver. Es un evento que nos potencia tres bendiciones de la abundancia de una estrella al azar, o dos de dos estrellas, o una de tres estrellas de cacería. Ahorita me estaba yendo con build de cacería. Registro del eón, abundancia, cacería. Potencia una bendición de tres estrellas, potencia dos bendiciones de dos estrellas. La cagué, aquí ya moví todo. Vamos por la de las tres estrellas. Nos llevamos las tres estrellas. Y después, nos vamos al siguiente evento. Y vean nada más el evento que sale, chavos. Primera vez que me sale este evento. Y, ojo, para que lo identifiquen. Sale Ertha con una gelatina. Número uno. Número dos. Te ofrece, yo aquí ya tenía mi curio, o mi, como se llaman estas cosas especiales que te dan, eh... Se me olvida el nombre de los artefactos. Estos que te dan bonificaciones. Y ya tenía el de que por cada 100 fragmentos me iban a dar 16% de ataque. ¿Ok? Entonces aquí... Le respondí la de en medio. Ojo, aquí depende lo que le respondas. Es lo que te va a dar. Entonces le respondí la de en medio, preguntándole que hiciera otra marioneta de Ertha. Y después aquí le puse que cuál era la diferencia entre su código y el de Ertha. Tu código y el de Ertha. Y me dio estas dos opciones. ¿Ok? Muy importante. Si agarraba los 2,000 fragmentos... Aquí les voy a enseñar con la calculadora. Los 2,000 fragmentos entre 100 por 16. Me iba a llevar 320% de ataque. O la segunda opción, obtener todas las bendiciones de la abundancia. Todas, 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 todas. El chat justo me empezó a recomendar... Todas las bendiciones de la abundancia. Todas, vete por las de abundancia, vete por las de abundancia. Y pues, eso fue lo que terminé haciendo después de liberarlo un poquito. El 1,000 fragmentos me van a subir... Entonces, fíjense nada más. Lo seleccionamos y fíjense cómo empiezan a caer todas las bendiciones. Ah, bueno, sí. Está bien. Todas las bendiciones de abundancia... Abundancia y full daño ya tienes daño. No las dan. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Por alguna razón, al tener todas las bendiciones de una vía, algo sucede. Creo que nos dan... Y aquí no me fijé bien, porque lo adelanté. En su momento no me fijé, pero me dijeron que me habían dado un artefacto por tener todas las bendiciones. Pero con el otro iba a ser 240% más daño. Entonces, todo deprimido y dije, bueno, pues ya voy a tener curación, voy a tener algo de resistencia, voy a hacer algo de daño cuando pegue por la gota del rocío. Pero nunca me imaginé que fuera a suceder lo que estuvo por suceder. Solo necesito que vean siempre, aquí abajo de donde estoy, los marcadores de daño. Es más, chance y debería quitar de aquí esto. Para romperle rápido el escudo a ese güey. Y tienen que ver las marcas de daño, o sea, las cantidades de daño. Aquí estoy mejorando y creo que mejoro algunas de la abundancia. Cuando el personaje rompe la debilidad de un enemigo, su acción se adelanta y el daño 75%. Esto nos puede llevar, nos puede ayudar. Porque creo que subo las de gotas del rocío. Ahora, ojo que no me van a dar, no fue un cambio de abundancia, porque no vamos a tener cuando los personajes regresan a curación, los demás aliados regeneran puntos de vida. Sí, creo que voy a potenciar aquí las dos de gota del rocío. Puedo subir dos de estas. La cuestión es que voy a perder daño. Vamos, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ya estaba dando por perdido esto, entonces pensé que todo iba a ser en base a que subiera algo. Pero sí, creo que potencié las dos. Sí, potencié las dos de abundancia. Y esto fue básico por cómo funciona la gota del rocío. La gota del rocío, conforme vayas teniendo curaciones, se va acumulando y va haciendo daño en base a tus puntos de vida y a los puntos de curación que has hecho al enemigo hasta un máximo del 500% o algo así. Pero como tenía todas las bendiciones de abundancia, esto fue lo que sucedió. Sigo sin creerlo, porque nunca había hecho este tipo de daño. Entonces, número uno, fíjense cada vez que pegue zampo. Digo, sí le pega bien también, pero nada que ver con zampo. Contra este boss. Ahí va. Básico, 5,000. Un básico. 18,000. Una habilidad de zampo. Ahí viene un básico de ella. 8,700. Aquí puse tont. Ahí viene otra vez zampo. Fíjense. 44,000 con las flechas. Ahí viene otra vez su habilidad. 35,900. 35,900. Su ulti. 42,000. Ahí yo no me estaba fijando en el daño. 38,000. Vean la barra de vida de este güey. Este güey es nivel 64. Lo rompimos. ¿Vieron ese daño? Y acabamos con su barra de vida. Creo que es su último daño que hicimos. Ve, 38,000. 48,000. Estoy emocionadísimo ahí ya. Ahí están otros 48,000. Le pegamos ahí creo que un básico nada más. Viene su segunda fase. Y fíjense nada más. Es el mundo 4 dificultad. Mundo 4 dificultad. Ahí va el ulti. No entiendo por qué tanto daño. 20,000. De su ulti. Este güey va a pegar al centro. Abundancia con el upgrade que dispele. Que tire pasivamente el skill. Pero es que no traigo abundancia. Traigo la build de... Cacería. Traeríamos cacería. Simplemente teníamos todas las bendiciones de abundancia. 16,800. Su básico. No entiendo por qué está haciendo tanto daño esto. 6,400. La gota de rocío, eh. Ahí va. Ahí va el E y fíjense este daño. Está haciendo daño extra. Fíjense el daño extra por cada golpe. 27,000. Más los dots. Ahí vamos a pegarle con el ulti del prota. 7,000. No sé, bueno. Al final salió 7,000. Pero ese no fue el daño. Ahí viene nuestra R. 55,000. Y aparte no gasto energía. La energía, cada vez que pego, se me está regenerando. Por alguna razón también. Nunca entendí por qué. Algo se rompió en el juego. Pero la energía de repente... Van a ver la pelea, la tercera vida. No dejamos de recuperar energía. Alusiones del pasado. 24,000. Algo se rompió. Ahí están otros 24. Fíjense este daño. 60,000. ¿Qué está sucediendo? Y sigo sin entender qué es lo que pasa. Es la dificultad 2, te lo juro. 27,000 por la ruptura de esto. Ahora viene la mano. Fíjense la mano. Me agarra a Silly. Y dije, puh, ya valió. Fíjense nada más, Ampo. 34,000. 26,000. Ya rompimos a la mano. Tiramos el ulti. 41,000. Otra... Y ya. Así se le derritió la vida. El güey no pudo hacer absolutamente nada. No pudo sacar otras manitas. Ya la pasamos. Hasta en algún momento dudamos de que había puesto sin querer la dificultad anterior. Rompió el juego. 61,000. 61,000. ¿Ya? Lo maté. 41,000. Y se acabó. Y ahí está el mundo completado. Entonces... Moraleja de esto... Moraleja de esto... Busquen... Los eventos. Porque si les llega a salir ese evento... En donde les da... Todo el set de bendiciones... De un... Fíjense aquí. Nos quedamos con las 18 bendiciones de abundancia. Y nuestra build apenas iba con 10 de cacería. Con nuestra build nunca lo hubiéramos podido pasar. Pero algo sucedió ahí. Y... Con eso se pasó. Ahí está mundo 4. Dificultad 2. Lo único malo es que no me puse a analizar... Este... Bien, bien. Qué es lo que... Cuáles estaban mejoradas. Potenciadas. Y... A qué se debió todo este... Este daño tan estúpido que hicimos. Porque solo pudo haber sido con cacería. Solo con abundancia. Y lo que teníamos de nihilidad... No creo que haya afectado... Tal vez en los dots o algo así. Pero... No sé. El punto es que si ustedes tienen la respuesta a esto... Por favor, escríbanmela en los comentarios. Porque... Sigo sin explicarme qué fue lo que sucedió ahí. Doy gracias a que sucedió ahí. Porque era mi primer intento del mundo 4. Dificultad 2. Todavía no podemos pasar hasta este entonces el mundo 6. Que ya también lo pude pasar. Ya después les subiré el video. Pero... Muy muy feliz... De haber hecho una build... Tan rota. Y... Por fin de poder sentir... Lo que sienten... Las ballenas. Con todos sus equipos. En todos... En todas las instancias. Qué manera de hacer daño. Sin más... Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse. Prender la campanita. Y darle like al video. Cualquier cosa... Nos vemos en el próximo directo... O en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.